Y no van, de todas maneras, no van a parar, no parará, así dice Chicoche, no parará, compadre, no parará, escúchenla, escuchen, porque están molestos, no les gusta la transformación, ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos, pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar que México es un país independiente, libre, soberano. Aquí mandamos los mexicanos. Tiene razón el presidente, hay una intentona, y yo lo dije, lo he documentado, desde el primer día que tomó posesión, el 1 de diciembre de 2018, hay intentonas de magnates de este país para derrocar al gobierno de Andrés Manolo, para derrocar al presidente. Hay intentonas de casi todos los días, hay conspiraciones, no lo han logrado porque, yo lo he dicho, hay varias razones. El presidente López Obrador es un tipo que es de esos políticos que nace uno cada 100 años, después del general Ázaro Cárdenas, solo López Obrador venció a Carlos Salinas de Gortari, a Enrique Peña Nieto, al PAN de Felipe Calderón y de Vicente Fox, a todos les ganó, a partidos al PRI y el PAN que estaban vinculados en cuestiones mafiosas políticas con el Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si en 2018 no hubo un fraude, es porque salimos a votar en masa. Si el pasado domingo 2 de junio no hubo un fraude, es porque salimos a votar todavía más que en julio de 2018. El presidente López Obrador ha tenido que sortear cualquier cantidad de intentonas golpistas. Hoy reitera su apoyo al gobernador de Sinaloa. Y tenemos también el video G. Por favor, don David. Termino nada más diciendo igual, refrendando lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar, ni un día, porque no hay casualidad. Ahora, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa. Y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán. Pues de una vez vamos a hablar sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Y no van, de todas maneras, no van a parar, no parará. Así dice Chicoche. Este, no parará, compadre, no parará. Escúchenla, escúchenla. Porque están molestos, no les gusta la transformación. Ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Por eso, nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos. Pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar de que México es un país independiente, libre, soberano. Aquí mandamos los mexicanos. Ah, ¿más mensaje para la DEA? Clarísimo. Pero miren, no solo un mensaje para la DEA. Cuando el presidente dice a los de afuera que están acostumbrados a venir a mandarnos, a hacer lo que se le paga la gana, pues si desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, pasando por el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, la DEA, la CIA, el FBI, pudieron hacer lo que hacían lo que querían en los números que querían. El FBI tenía oficinas o despachaba desde lo que era la Procuraduría General de la República. Y yo insisto, ¿por qué los agentes de Estados Unidos, de todas esas corporaciones, podían hacer lo que quisieran desde 1988? Porque así, así, Estados Unidos validó el fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Y luego le refrendaron que podían hacer lo que quisieran en este país para validar primero el fraude de Salinas y luego el fraude de 2006 para imponer como presidente a Felipe Calderón Hinojosa. Cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a aquellas elecciones de 2006, Estados Unidos supo, dos semanas antes, yo he platicado ese pasaje, un consejero del IFE, del entonces IFE, fue a la embajada de Estados Unidos una semana antes y le fue a decir al embajador de entonces, le fue a decir que Calderón iba a ganar con un margen muy poquito, muy pequeño, pero ¿qué le iba a ganar? ¿Cómo sabía ese consejero del IFE que Calderón iba a ganar con un margen bien poquito? O muy pequeño. Pues porque iba a haber un fraude bien planeado, bien orquestado desde el IFE. Más allá de la guerra sucia que fue salvaje contra Andrés Manuel López Obrador, ya lo habían fraguado todo. ¿Por qué Estados Unidos aceptó? ¿O cómo aceptó? Pues porque Calderón prometió que todas estas agencias iban a seguir operando como siempre y Genaro García Luna le dio el pase a toda, a cualquier cantidad de agentes en este país. Yo he platicado, porque además lo tengo en documentos, hubo agentes de la DEA que presenciaron torturas a reos mexicanos para sacar la información del narcotráfico, torturados por órdenes de Genaro García Luna con el visto bueno de Felipe Calderón. Cuando llegó el presidente López Obrador, se puso un alto, se bajó el número y cada agente de la DEA que entra tiene que estar registrado ciertamente por la frontera. Tenemos una frontera de 3200 kilómetros lineales con poblaciones como Nuevo Laredo, Juárez, Tijuana y otras que son populosas y puede uno entrar como sea. Mire, yo, no ahora reciente, pero yo entraba cuando iba a cruzar en ocasiones entre Ciudad Juárez y El Paso decía American Citizen y pasaba. Imagínense que los agentes de la DEA que vienen a México nada más pasan a México y ya. No hay ningún freno. No les piden ningún documento casi. Así que pueden venir a México como en los números que quieran. Pero en los formales hoy tienen reglas. No pueden andar armados. Calderón y Salinas les dieron el permiso de andar armados y de presenciar lo que quisieran. Pero bueno, este domingo, la Fiscalía General de la República, para cerrar este caso, dio a conocer que inmediatamente después de la captura de entrega del Mayo Joaquín a Guzmán, del Mayo Zambá de...